Una mujer murió luego de que aparentemente cayó en una moledora industrial de carne en una planta de procesamiento en el norte de Pensilvania, informaron las autoridades. No estaba claro de momento qué causó el incidente en la empresa Económilo que Restaurage Company en Muzi. El forense del condado de Lycoming dijo que Gil Greninger, de 35 años, al parecer cayó alrededor de las 11.30 de la mañana del lunes. Las autoridades dicen que Greninger pudo haber estado parada en unas escaleras con ruedas antes del hecho. Funcionarios de la compañía no han respondido a pedidos de comentarios para la prensa. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos investiga la muerte.